Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar un par de spots. Ojo porque hay algunos de ellos que la verdad es que tenéis que usar ya de ya porque van a ser en frontera, bueno algunos de ellos en principio solo va a haber uno en frontera, en principio ahora mismo no me acuerdo, los tengo por ahí apuntados. Pero bueno vamos directamente con frontera, este primer spot ya os digo lo vais a tener que usar ya de ya porque como bien sabéis este mapa lo van a cambiar, entonces pues bueno se va a perder este spot porque en el nuevo mapa no se puede seguir haciendo. Así que aprovechad uno, hay dos, hay dos en frontera, perdonad, van a haber dos spots en frontera, ¿ok? Así que me acabo de acordar del segundo, así que nada, vamos con el primero, es muy sencillito, ¿vale? Es un ángulo y nada, espero que le deis mucho uso, ¿vale? Vamos a hacer aquí arriba, por ejemplo, para hacerlo vamos a coger a Vigil con Vosk, ¿vale? Que va a ser lo más cómodo para hacer los spots, joder, desde que le quitaron la coge a Jager yo sufro cada vez que tengo que hacer spots, de verdad os lo digo, sufro. Aunque bueno, está Aruni, que para el caso hace también un buen papel. Bueno, dicho, vamos con estos spots, algunos van a ser pues míos, extraídos de pues eso, partidas, de conocimiento del juego y muchos de los que os voy a enseñar va a ser del canal Dungle Berries que la verdad es que sube spots bastante chulos, es de habla inglesa y nada, espero que también si queréis echar un ojito a su canal se lo echéis porque está bastante bueno. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a matar a las típicas personas que se ponen aquí encima de ventilación cubriendo desde un angulillo muy, muy, muy cochinito que es este, ¿vale? Vamos a romper estas cajas, las quitamos que no se queden aquí flotando, ¿ok? Y una vez que las hayamos roto, si rompemos justo este hueco, ¿vale? Los dos tiros para limpiar las dos capas, vamos a tener un ángulo, como veis, perfecto hacia la calle. Es un pixel muy bueno que el enemigo jamás se va a esperar que, bueno, que haya alguien ahí, tened en cuenta que quien pique por esta ventana tiene que mirar en muchos sitios y el último sitio que va a mirar es ahí. Y más si hacemos, por ejemplo, por aquí Random Fire, ¿vale? Si dejamos esto como semiabierto, ¿ok? Vamos por ahí un par de descompetazos, cuando pique pues va a estar mirando ahí, pero jamás va a estar mirando ese pixel, ¿vale? Así que vas a tener esa pequeña ventaja, aprovechadlo porque la verdad es que está bastante fresco, vamos con el siguiente spot. Bueno, continuamos aquí en el mapa de frontera y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a vendernos aquí a ventanillas, a cristales, como lo llaméis, vamos a romper las cajas que hay por aquí arriba, ¿ok? Nos las quitamos así todas de encima y una vez que las hayamos quitado lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es subirnos a este ordenador. Este spot no sé si en consola se puede hacer, probadlo y ya me diréis, ¿vale? Y una vez que estéis aquí vamos a correr apuntando más o menos hacia esta zona, ¿vale? Y en algún momento, es algo difícil, no saldrá chicos una opción de baut, ¿vale? De salto. Así que esto es intentarlo, intentarlo hasta que os salga y veréis que os vais a poder subir, ¿vale? A lo que viene a ser el mueble. ¿Veis que ahí me ha salido? Lo importante, ¿vale? Para que os salga es que os coloquéis justamente aquí en el extremito, ¿vale? ¿Veis? Ay, uy, madre mía. Es que tengo, tengo, estoy dando unos golpes a la tacla de la barra espaciadora. La tengo en la mierda. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, ¿vale? Mucho más fácil. Y como veis, aquí ya nos podemos quedar aquí subidos. Que la verdad es que, ¿qué le pasa a esa caja? La verdad es que está bastante fresco. Podemos coger ángulos bastante cochinos hacia esta zona. Podemos abrir también esto para tener controlado tellers de ahí, de customs. Fijaros qué angulillo. Podemos pillar los que están por aquí. Y también, si hacemos por aquí un poquito de parkour, vamos a poder subirnos a esa estantería. Ok, uy, va, me he caído. Vaya, no me ha salido bien. Pero bueno, también nos podéis subir a esa estantería haciendo un poco, uy, no me he colocado bien. Haciendo un poquito de parkour, ¿vale? Vamos a hacerlo. Uy, es que la clave es situarse bien, chicos. Pero bueno, ya habéis visto que más o menos, no es un spot que use mucho, la verdad. Y simplemente quería traeroslo para que lo tengáis. Entonces, no me sale de habitual. Pero bueno, habéis visto que no es relativamente complicado. Me ha salido como a la cuarta o así. Y nada, podéis coger ángulos, ya os digo, muy buenos. Vamos con el siguiente spot. Bueno, nos movemos ahora a Clubhouse. Y aquí os voy a traer un spot de estos que, bueno, que rozan la ilegalidad, ¿no? Digamos, para ello lo que vamos a hacer va a ser traer capitado, ¿vale? Es un spot de capitado. No suelo traer muchos spots de capitado. Y me sé muchísimos, pero no suelo traer porque me parecen como demasiado pipas, ¿no? Me parecen como muy notas. Pero bueno, este en concreto me parece súper útil. Porque muchas veces tenemos a un enemigo aquí. Entonces vamos a sacarlo de un flechazo, ¿vale? De fuego. Desde un ángulo que ya os digo que, bueno, en fin. Aprovechadlo porque lo van a acabar quitando, ¿ok? Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer aquí rappel. Y una vez que hagamos rappel nos vamos a poner justamente aquí, ¿vale? Y como veis, no sé si lo podéis apreciar, pero desde aquí se ve la zona de garaje, ¿vale? No sé si lo podéis llegar a apreciar. Que desde aquí se puede ver un poquito un píxel hacia garaje, ¿vale? Fijaros, de hecho, vamos a ver si puedo colocar... Bueno, de hecho, si disparamos... Deberían verse las balas pasar. ¿Veis? Eso es la moto. Entonces al loro porque las valillas que estamos tirando están justamente pasando por esta zona. Y bueno, están cayendo como a la zona esta de la rejilla. Pero es que si nos posicionamos bien arriba, ¿vale? Podemos llegar a colar una flecha, ¿ok? Decapitado que impacte precisamente dentro de lo que viene a ser la zona donde se colocan los enemigos. O sea, está súper roto este ángulo porque nunca se van a esperar desde donde les caiga flecha. Está muy OP. Si lo timeáis con alguien que entre por garaje, sacáis al de garaje seguro. Y bueno, sacar al de garaje es easy win asegurada, ¿vale? No he probado, creo que solo... Vamos, ya os digo, estos spots de Dungerberries, de estos chicos, que ya os digo que también hacen spots muy buenos. Y de momento solo se pueden hacer en esta ventanita. Así que bueno, aprovechad que está mal hecha la junta del píxel, de la ventana. Porque fijaros que es que es una pasada, ¿vale? Es una pasada de ángulo y no tiene más historia. Así que nada, vamos con otro spot más. Bueno, vamos ahora con un ángulo que estaba en el Oregón Antiguo y resulta que se puede volver a hacer. Era de mis favoritos y desde luego que lo voy a volver a usar porque está tremendo, ¿vale? Es de los mejores Spawn Traps que vais a ver en el juego. Y bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a colocar aquí un par de hologramas para que supongáis un poco por dónde estarían los enemigos, ¿vale? Vamos a poner, bueno, este justo no se ha puesto, pero vamos a poner aquí otro y aquí otro, ¿vale? Muchos conoceréis, ay por Dios que no se me despliega. Muchos conoceréis el típico respawn, ¿ok? Que se hace aquí en armería, pero la gente ya se lo sabe muchísimo. Bueno, si no lo sabéis, que sepáis, ¿ok? Que si venís aquí y cogéis este ángulo de aquí, perdón, así, inclinado, ¿sí? Justamente ahí aparece una cabeza de un enemigo, ¿vale? Es un instant spawn kill de estos, entonces según nace uno le podéis enchufar. Está bastante fuerte, pero bueno, se lo sabe ya mucha gente, así que os voy a traer otro que también está muy potente. Ya os digo, también he sacado del clip de Dungerberries del vídeo y la verdad es que está muy, muy guapo, ¿vale? Lo que hace nuestro compañero es venirse por aquí. Sí que es verdad que hay que darse un pequeño paseo para hacer el spot, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, ¿vale? Aquí lo que hace es subirse a esta zona y avanza por aquí, por lo que viene a ser la, bueno, la barandilla. Le pega un culatazo a esto y desde aquí, si os fijáis, ¿veis dónde he puesto los hologramas? Pues justamente podemos disparar y enchufar a la gente que esté pasando por ahí. Es un pixel súper, súper, súper complicado porque realmente no estáis viendo si hay enemigos porque está el árbol delante. Pero aún así está muy bien porque podéis matar a cualquiera que intente pasar por ahí. Fijaros dónde están los hologramas y fijaros que les puede impactar con bastante facilidad. Es un spawn, yo os digo, que mola mucho porque es súper seguro, no te van a matar. Pero por otro lado, enchufar a alguien es complejo, ¿no? Porque tiene que pasar justo por el, o sea, se tiene que alinear justo por la zona en la que estás disparando. Pero bueno, de general, por aquí se suele pasar bastante, ¿vale? Fijaros dónde están impactando las balas, ¿vale? Aquí hay balas de las que hemos tirado. O sea, que realmente con cualquiera que pase por esta zona de la puerta, más o menos, yo qué sé, por aquí abriéndose para intentar pillar, le vais a poder dar desde el spawn trap. Está muy bien. Vamos de nuevo a subirnos para que veáis un poco, pues, el ángulo que nos ha quedado a los hologramas. Ahora que están un poco más dispersos, que antes los he puesto muy en fila, no lo he tenido en cuenta. Pero fijaros que es que, o sea, el respawn es fácil donde los hay. O sea, tú vienes aquí, te subes, haces así y ya está, ¿vale? Fijaros, ahí hay un holograma que si le doy lo estaré apagando ahora, aunque no se vea, ¿ok? Pero fijaros que es bastante sencillo. Tan solo hay que disparar como hacia la zona del árbol. Vosotros por ahí hacéis random fire con cualquier arma automática. Y lo más seguro es que algo de daño o alguno le enchuféis, ¿ok? Así que nada, ahí tenéis ese spawn. Vamos con más spots. Y vamos a acabar este vídeo de spots con un ángulo en villa. Ya sabéis que yo odio villa, pero bueno, no sé que a muchos de vosotros os gusta, pues, que menos que traer trucos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí nuestro escudo, un poquito mejor, vamos a colocarlo ahí. Os tengo que traer más spots de escudos, ¿eh? Recordádmelo, porque, madre mía, os voy a traer cositas de escudos que os vais a volver locos. ¿Os acordáis del de Clubhouse? Que está tremendamente fuerte, pues, de ese estilo, ¿vale? Un montón de spots de píxel con escudo que están súper bien, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Y es que, como veis, he generado un píxel, el cual, pues, si rompemos esto, que es donde se suele hacer la rotación, ¿no? Aquí muchas veces se rota. Pues, lo que vamos a tener es un píxel brutalísimo, justamente, a la entrada, ¿vale? De la puerta. Fijaros, ahí está la puerta. Pues, ahí tenemos un píxel para cualquiera que intente pasar por el marco. Depende de cómo coloquemos el escudo, el píxel será más fino o menos. Y también podemos abrirlo para enchufar a cualquiera que pase por esa zona. Obviamente, esto, pues, reforzarlo, ¿no? No vais a dejar esto abierto, pero bueno. Cuidaros la espalda. También tenéis que tener que, también, perdón, cuidado con la planta de abajo. Y una vez hecho eso, pues, ahí tenéis un píxel generado con escudo que os va a venir la mar de bien. Además, bueno, también podríais usar el escudo sin más, pero ¿para qué? Pudiendo hacer el píxel este, pues, ¿para qué vas a estar usando las ventanitas, ¿no? Del escudo. Que, por cierto, menos mal que la han nerfeado. Porque, bueno, cualquiera que pique por aquí está muerto, ¿vale? Es imposible que vea eso. De hecho, verá el escudo y apuntará aquí. Pero no ahí. Es que, joder, te tiene que pegar un buco tela, ¿vale? Así que, bueno, a partir de ahora puede que juegue más villa porque voy a hacer esto por la partida. Porque odio este mapa, es que lo odio. No me gusta jugarlo. Así que yo me pongo aquí y ya está. Así que, nada, bueno, este es el spot. Está bastante guay, la verdad. No vamos a negarlo. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo de spots. Dadle mucho apoyo porque últimamente los vídeos de spots no están teniendo ni a mitad de apoyo que los de las partidas. De hecho, se ven más los spots de partida que los de... O sea, los vídeos de partidas que los de spots. Así que, bueno, cuidadlo y vamos. Nos vemos, muchachos. Esta... Bueno, es verdad que no os lo he dicho. Según estéis viendo este vídeo acabar, estoy jugando un capturar la bandera de Rainbow Six en Twitch, ¿vale? Por si queréis venir a verlo. Estoy ahora mismo jugando... Vamos, a las 5. Esto lo subo a las 4. Pues a las 5, una hora después, estaré jugando a capturar la bandera en Twitch, ¿vale? A Rainbow Six. ¿Queréis capturar la bandera? Yo sí. Si queréis más información, pasaros porque es una cosa un poco loca que estoy haciendo. Así que, nada, espero que os haya molado mucho. Mira, me estoy aquí metiendo en plan YOLO. Nos vemos, gente, esta tarde en Twitch, en el capturar la bandera. Luego mañana, en el próximo vídeo, a las 4, como siempre. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!